¡Divertido robotito! ¡Oh no! Parece que hay un accidente, justo en el cruce. ¿Ven los dos autos parados allí? Está claro que uno de los autos ha pasado en rojo y se ha dado con el otro. La policía ya está aquí. Han acordonado el lugar del accidente con señales para que los coches los sorteen. Averiguarán quién infringió las normas del tráfico. ¿Escuchan eso? ¡Es una ambulancia! Lleva las sirenas encendidas porque sabe que hay una emergencia y los otros autos deben dejarla pasar. ¡Miren eso! El doctor ha salido de la ambulancia con un botiquín en la mano. En el botiquín de mano hay cualquier tipo de cosas, desde instrumentos hasta medicinas, necesarios para proporcionar primeros auxilios. Por ejemplo, un tensiómetro quizá necesite medir la tensión arterial. Si hay que llevar a la persona al hospital, la llevarán en una camilla especial dentro de la ambulancia. ¡Oh! ¡El conductor del Suzuki es una chica! ¿Ven que tiene un pequeño moretón en la frente? ¡No es nada! El doctor le pondrá una bandita y en un par de días estará muy bien. Solo se dio un golpe con el volante. ¡Gracias, doctor! ¡Lo veremos luego! Menos mal que el conductor del Peugeot verde está bien. La ambulancia ya se va. Lleva las sirenas encendidas de nuevo para llegar al hospital lo más rápido posible y no tener que pasar por el semáforo. Es muy posible que necesiten ayudar a alguien nuevo. Muy bien, chicos. Creo que ya avanzaremos pronto. El tráfico comienza a moverse. Los accidentes ocurren diariamente y por eso debemos tener mucho cuidado cuando conducimos en la calle. Nuestro comportamiento en las calles no solo depende de nuestra vida, sino también de muchas otras. Así que cuídense. ¡Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos! ¡Escoge lo que quieres ver ahora! ¡Tenemos muchos, muchos más episodios!